Amigos de En Cadena TV, le agradecemos primero que nada a Nadia Galván de la Peña que es gerente corporativa de grupos y bodas de Sunset Worker, nos reciba porque ella es anfitriona de nosotros hoy aquí y bueno pues además le agradecemos que esté con nosotros en el programa para que nos cuente un poco sobre este trabajo que pues ha de traer, bueno primero mucho estrés pero luego mucha alegría porque siempre las bodas están llenas de buena energía bueno casi siempre, no sé si te ha tocado alguna mala experiencia ¿verdad? bueno quiero darles la bienvenida, esta es su casa, espero que tengan la posibilidad de conocer las otras propiedades que tenemos en Sunset y bueno, todo lo que hemos pasado ¿Ustedes en las propiedades que tienen, tienen muchos lugares, muchos puntos para hacer bodas? Sí, tenemos playas, tenemos escenarios con manglares, bueno tenemos hasta, hacemos bodas en los yates entonces tenemos muchas locaciones en cuanto a bodas y a veces es que el novio quiere una cosa la novia quiere otra, la mamá de la novia quiere otra ¿no? ya me imagino, la mamá del novio y esas suegras, Dios mío oye y por supuesto, digo, estamos pensando en las bodas con los turistas ¿no? que finalmente yo creo que es la mayor parte de las bodas que organizas es con turistas ¿cómo cuántas bodas al año organizas? tenemos alrededor de 47 bodas en todo el grupo, cada hotel tiene su escenario, cada hotel tiene su encanto o sea, casi tienes una boda a la semana y bueno, me imagino que habrá habido una de dos bodas en una semana pero promedio es casi una a la semana, es muchísimo trabajo digo, una de las cosas que tenemos en Sonsed y de los beneficios es que nuestras bodas están hechas a mano entonces por calidad no manejamos más que una boda diaria porque hay hoteles en donde hacen 5, 10 pero aquí el trabajo es tan delicado, el staff está tan al cuidado de los novios que hacemos una boda o sea, si ya tienes programado una boda para un día, no se programa otra no se programa otra, de ninguna manera entonces es bonito porque cuando llegan al hotel los novios, todo mundo sabe que ya van a llegar todo mundo sabe quiénes son, los papás de los novios, van a un restaurante, los conocen todo gira, o sea, el hotel se convierte todo para los novios ¿no? y es uno de los puntos más lindos que tenemos en Sonsed y por supuesto, bueno, nos están viendo gente de aquí de Cancún y seguramente también has hecho bodas para gente de aquí, de nuestro estado de nuestras ciudades, Playa del Carmen, Cancún, seguro en Cancún contamos con 3 hoteles, además la Marina que ya hacemos bodas en Altamar que algo diferente también lo podemos hacer y Hacienda Tres Ríos que está en Playa del Carmen junto con Fisherman hemos hecho bodas para locales, los invito a que conozcan nuestras locaciones y se enamoren de ellas Oye, y desde luego, bueno, les dan todo el servicio ¿Juez del Registro Civil incluido? Sí, todo, o sea, tenemos todos los servicios Digo, porque lo ya es que... Hasta el novio por si quieres De hecho, podemos hacer bodas simbólicas, bodas judías, bodas hindús hemos hecho bodas católicas también contamos con todos los servicios y muchas veces para el turista es más fácil hacer una boda simbólica aquí y casarse en su casa por todos los trámites que representan pero igual contamos con los servicios Gente de Estados Unidos, México, Europa, se reúnen todos para una boda Las bodas de destino por eso son tan exitosas Correcto Y es uno de los negocios primordiales en cualquier cadena hotelera Muy bien, y aquí en el grupo Sunset o en Sunset World pues es toda una especialidad y vean nada más a Nadia Galvan que es toda una experta Bueno, pues si usted quiere, pues llámele para cotizar a lo mejor se va a sorprender con lo que le va a ofrecer y la verdad, bueno, pues los escenarios que tienen son fantásticos ya están apareciendo ahí los teléfonos de contacto para que usted quiera comunicarse pues le den todos los informes que requiere Y quiero agregar algo Realmente en Sunset nuestro negocio es el amor No vendemos bodas, nosotros nos dedicamos al amor Entonces cuando ustedes nos conocen y tengamos la oportunidad de organizar la boda se van a dar cuenta que tanto nuestros gerentes de romance que son los encargados de acompañar a nuestros novios desde el principio hasta el final hasta el último detalle, o sea, todo el staff está enfocado en eso en el amor, en unir a esta pareja en crear emociones, en crear vivencias en que vivan la experiencia del amor al estilo Sunset World Muy bien, gracias Nadia, que te hagan muy bien gracias por recibirnos nuevamente Gracias a ustedes Y mucha suerte Y que sea un muy buen 2016 Igualmente, muchas gracias Continuamos aquí en Encadena TV